Pedro Sánchez ha dado cuenta de lo que es el poder, el poder está en Europa y ir con estos compañeros de viaje como Echenique, Pablo Iglesias y compañía pues Téminos valora muchísimo y entonces él quiere ir con los señoritos de Ciudadanos que son mucho más presentables, que hablan idiomas y que son más cosmopolitas entonces yo creo que ante esa... es que es así de frígola la cosa O sea que podíamos haber arreglado hace dos meses y nos hubiésemos ahorrado todo esto Aquí el drama, Javier, el drama es Ciudadanos Ciudadanos está sin objetivo, el sorpaso ya es prácticamente imposible se fueron de Cataluña porque Valls lo ha liquidado las últimas encuestas son terribles, que era el gran capital que tenía que fueran la CIU moderna, la convergencia de unión moderna y que fueran la bisagra en el Parlamento Nacional en vez de ser los catalanes y todo ese proyecto se ha ido al galete y ahora hay un proyecto que es de Rivera, que no se sabe muy bien a lo que va y que va en declive absoluto entonces yo creo que Pedro Sánchez piensa que le va a pegar un viaje a Podemos que se lo va a dar y sobre todo que se lo va a dar a Ciudadanos y entonces en un Ciudadanos por Rivera porque yo creo que ellos piensan que Ciudadanos va a caer, va a ser una hecatombe en ese Ciudadanos por Rivera pues se va a convertir en su muleta quizá de por vida y entonces entremos en la Pax Sanchis, ¿cómo es? Sanchorum Sanchorum en línea con lo que dice aunque era eso